Hola que tal chicos, bienvenidos un video mas sobre Anime Soul X, yo soy Zagato-san y tenemos la mini actualización 29.5 chicos vamos a ver que es lo que estamos encontrando en esta ocasión, así que dicho esto, comencemos, juguemos, Roblox y bueno chicos, esto es lo que estamos encontrando, actualización 29.5, nos están dando un modo de Tower Defense de verano nos está diciendo que hay un compañero exclusivo que solamente se puede dropear una sola vez que si ya te sale una vez, ahí te quedas, no te lo vas a dropear más veces, también hay una montura exclusiva y necesitamos una llave de verano y esta se dropea precisamente en el ride de verano y esto está localizado en la isla de verano 2024, montura exclusiva chicos, vamos a ver cual será de todas estas, debe ser esta de aquí, está bloqueada, vamos a ver si tenemos suerte nos vamos aquí a la isla de verano del 2024 chicos, aprovechamos que está abierto, le damos clic aquí y entramos, no sé, bueno yo espero que no sea de suerte el drop de la llave más bien debería de ser desde mi punto de vista, que si derrotas a este boss es más que suficiente para que te entregue una llave porque si es por suerte chicos, ni siquiera sé si las puedo mostrar en este video hasta el momento no me han dropeado absolutamente nada, bueno fíjate, lo digo, justamente lo digo y empiezan a dropearme cosas, aquí está, ya con 100k que estamos haciendo de daño no es realmente complicado ya este boss de ride y estamos entrando a la última parte chicos nos queda un NPC de los chiquitos y ahora si vamos con el boss y en teoría nos tiene que dropear una llave, nos tiene que dropear una llave, si nos dropeó una llave chicos vamos a usarla, vamonos, vamonos, por aquí debe de haber un NPC o algo chicos aquí está, aquí está, Sumer Defense está cerrado, vamos a entrar chicos una cosa que me llama la atención es que no tenemos el daño de antes sino lo que hayamos hecho por cada click de estando dentro de este mapa entramos, lo hacemos público y entramos por primera vez a este Defense es de este lado, es para acá, no lo sé chicos, de dónde sale, supongo que salen de aquí no, nada más que este Defense Mode si tiene un límite a donde puedas llegar precisamente por lo que les decía de los 100k, pues nadie puede hacer más daño de 100k así que no importa si eres noob o si eres de los más avanzados, de los tops de este juego todos hacemos 100k de daños, si efectivamente sale de aquí salen de aquí chicos y supuestamente me están dropeando cosas pero es que la verdad ya en mi inventario pues prácticamente ya tengo todo, 20 mil, 20 mil, 20 mil vean que me faltan tengo prácticamente de todo, entonces queremos ver si me lo dropea, que bien y si no pues seguiremos intentándolo cuáles son las cosas que nos puede estar dropeando es un compañero y una montura, eso es lo que nos está dropeando y hasta el momento yo creo que no he hecho gran cosa hasta el momento llegamos al room 50, 56, 57 tienen, cuántos tienen estos de aquí, no alcanzo a ver tienen 140 mil, ya se empieza a poner un poquito complicadón pero no me han dropeado absolutamente nada insisto, tengo a full prácticamente todos los tokens del juego uno que otro se me escapa pero es porque estoy haciendo tiros así de repente esporádicos este, y pues no sé hasta donde vayamos a llegar chicos pero aquí el detalle está en que y que no me han dropeado nada 78 room 79 no, yo no he visto nada dropeado a ver seguimos avanzando 82, eso ya tienen millones insisto, hay un límite porque tampoco aquí podemos estar utilizando nuestra habilidad si se fijan mi barra no se está llenando entonces no sé hasta donde podamos llegar 85 que tal si nada más tiene 100 rooms o podamos seguir avanzando aunque no lo sé es la primera vez que entro aquí y seguimos atacando y seguimos atacando y seguimos atacando chicos y no nos han arrojado por lo menos en mi caso nada déjenme en los comentarios chicos si ustedes si les están arrojando diferentes ítems o nada más son estos que están mencionando precisamente en el índice de lo que han actualizado ya se abrió aquí el dungeon extremo ya tienen 4 millones estos de aquí todavía son fáciles de derrotar bueno, hay que perseguirlos un poquito pero no no me han arrojado absolutamente nada room 91 chicos y ya empezamos muchísimo más lento esto no dice que probabilidades hay no sé si sea algo similar al mítico de avatares o de algún poder porque no hasta el momento 93 y no parece ser que en esta ocasión no vamos a estar consiguiendo nada son dos cosas compañero y montura pero no ese compañero supongo que nos debe de dar más almas como los de el pase de batalla pero no parece ser que hasta el momento bueno si llegamos al 100 chicos ahí le dejamos porque eso ya está algo lento llegamos al 96 este ya tiene 9 millones o sea rápidamente están subiendo supongo que entre varios esto debe ser muchísimo más fácil no sé si se compartan las recompensas no estoy seguro 97 no saben que chicos vamos a dejarlo hasta ahí este abandonamos esto vamos a ver es que ya se me hizo largo esa parte que más estamos encontrando estamos new creation system sistema de creaciones puedes crear cosas con los text shards hay más categorías de creaciones en un futuro los text shards pueden estar operados en la invasión infernal y en el set su attack y estos están localizados en el mapa número 24 chicos vámonos a set su attack vámonos aquí ahorita entramos chicos y vamos a ver los tokens que nos corresponden precisamente a este nuevo sistema y ahorita regresamos chicos y aquí ya comenzamos chicos y nos están dando estos tokens que ya los habíamos visto y aquí están chicos aquí están los nuevos tokens que nos están dando en este caso me están dando 60 sagato porque te están dando tantos depende de varias cosas chicos entre ellas obviamente que tengo equipado este incremento en cuestión de drops lo tengo en mis 3 armas sagato yo nada más tengo 2 lo que pasa es que si pagas con robux puedes equipar una tercera arma y no solamente eso también en mis compañeros chicos tengo 10 de mis compañeros que también tengo un pequeño incremento de 0.05x de drop gracias al compañero chicos y por eso la suma de todo esto y de algunas otras cosas como por ejemplo aquí en las reliquias que ya tenemos este me está dando drop por ejemplo y también algunas misiones en fin hay una gran cantidad de cosas que nos incrementan el drop por ejemplo aquí está 20% más de drop etc etc necesitas conseguir esto y el juego se te va a hacer increíblemente sencillo porque si no lo haces así es complicado por eso les había dicho entre broma y broma que el juego no debería ser anime souls ya que las armas no son lo más importante en esta ocasión sino son precisamente los tokens o los drops miren 120 chicos 120 no está mal no está mal aquí utilizamos el poder chicos y ya nos salimos abandonamos y ahora estamos encontrando que en el mapa número 24 podemos utilizar esto nos vamos para acá mapa número 24 que debe de ser este de aquí ah de hecho ahí estaba el monito si lo vieron aquí está un robotcito que dice creations y de este lado tenemos la máquina primordial no esto ya es viejito vamos a dar una vuelta por el mapa no sé por qué brincó de esa manera y aquí nos estamos encontrando las creaciones chicos ya he estado haciendo un poco más de tokens 2.22k y me está diciendo que si quiero un incremento aquí me dice que hay un coche necesito 20 tech shards vamos a darle click a crear ah caramba nada más es un pedacito del coche ahora son 40 tech shards esto está extraño chicos ah bueno ya es un poquito más grande ahora son 60 tech shards ahora son 80 ahora son 100 ahora son 120 ahora son 140 esto parece de los pica piedra no es la caricatura viejísima que algunos de nosotros nos tocó ver en nuestra infancia ahora 200 y se acabó más 3x de energía esto es el máximo chicos ni me fijé cuántos cuántos estuve utilizando ah fíjense lleno el cochecito y ahora puedo utilizar el balloon el globo esto se ve interesante me gustó y este de acá no sé qué sea hay que juntar más 240 este es más caro según yo si aquí le falta todavía si efectivamente creo que este es más caro del cochecito pasamos al globo aerostático o al balloon y luego aquí nos pone algo curioso bueno chicos vamos a seguir farmeando estos tokens vamos a ver qué más estamos encontrando en esta actualización esto ya lo vimos está bonito me gustó la dinámica está bonita han agregado una barra de búsqueda en el inventario aquí le ponemos inventario efectivamente este le ponemos flame aquí está sí efectivamente sí allí está también han agregado la velocidad del avatar lo cambiaron de fast spin a insta spin a ver vámonos al vestíbulo chicos del fast spin al insta spin aquí está insta spin encendido gira automático empezamos a girar y miren tú 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 es que la verdad si era súper mega tedioso ver ver el carrusel ahora ahora mi duda es este vamos a detenerlo si le quito esto a qué velocidad vamos vamos bien lento vamos bien lento chicos bien lento no está mejor el insta spin confirmado y así está muchísimo mejor me gusta vean aquí rápido como la piramítica va incrementándose rápidamente llegamos a 300 chicos ya nos salimos ahí está perfecto y creo que es todo lo que tenemos en esta mini update así es chicos tenemos el defensa de verano tenemos el sistema de creaciones y algunos cambios precisamente en la barra de búsqueda de inventarios y también en la rapidez con que sacamos los avatares bueno chicos eso es todo por el momento yo soy Sagato Sans si te gustó este video te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime Soul X nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chico 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 m